Bienvenidos a Compendio de Salud. La osteoartritis es una enfermedad degenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo, provocando dolor, rigidez e inflamación en las articulaciones. Aunque no existe una cura para la osteoartritis, hay muchas estrategias que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Uno de los factores clave en la prevención y el manejo de la osteoartritis es la alimentación. En este video, te presentamos 7 superalimentos que pueden ayudar a proteger tus articulaciones y mejorar su función. 1. Pescado graso. Los pescados grasos como el salmón, la caballa, el atún y la sardina son ricos en ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antiinflamatorias. Estos ácidos grasos pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y mejorar la función. Articular en personas con osteoartritis. Además, el pescado es una excelente fuente de proteínas magras, que es fundamental para la salud de las articulaciones. 2. Frutas y verduras de colores. Las frutas y verduras de colores como las fresas, los arándanos, las frambuesas, las espinacas y los pimientos rojos contienen antioxidantes que pueden ayudar a combatir la inflamación, proteger las células del daño. Además, las frutas y verduras son una excelente fuente de fibra, vitaminas y minerales, que son esenciales para la salud de las articulaciones y el organismo en general. 3. Nueces. Las nueces son ricas en grasas saludables y antioxidantes, que pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones. Algunas de las mejores opciones incluyen las almendras, las nueces y las avellanas. Además, las nueces también son una excelente fuente de proteínas y fibra, que son importantes para mantener la salud articular y el peso adecuado. 4. Cúrcuma. La cúrcuma es una especie conocida por sus potentes propiedades antiinflamatorias. Su ingrediente activo, la curcumina, puede ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones y aliviar el dolor asociado con la osteoartritis. Puedes agregar cúrcuma a tus comidas o tomarla en forma de suplemento para aprovechar sus beneficios. 5. Jengibre. El jengibre es otra especie con propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación y el dolor en las articulaciones. Puedes consumir jengibre fresco en tus comidas, en infusiones o en forma de suplemento para aprovechar sus beneficios. 6. Aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva extra virgen es rico en grasas monoinsaturadas saludables y compuestos antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones. El aceite de oliva también puede mejorar la absorción de nutrientes en el cuerpo, lo que es fundamental para mantener la salud de las articulaciones. 7. Semillas de chía y linaza. Estas semillas son ricas en ácidos grasos omega-3, que tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar la inflamación en las articulaciones. Además, las semillas de chía y linaza son una excelente fuente de fibra, que es importante para mantener un peso saludable y apoyar la función articular. 8. Puedes agregar estas semillas a tus batidos, yogures o ensaladas para aprovechar sus beneficios. 9. Incorporar estos 7 superalimentos en tu dieta diaria puede marcar una gran diferencia en la prevención y el manejo de la osteoartritis. 10. Además de seguir una dieta rica en nutrientes, es importante mantener un estilo de vida activo, realizar ejercicios de bajo impacto y mantener un peso saludable para proteger tus articulaciones y mejorar tu calidad de vida. 11. Recuerda que, aunque estos superalimentos pueden ser de gran ayuda en la prevención y el tratamiento de la osteoartritis, es importante consultar a tu médico antes de realizar cambios importantes en tu dieta o de tomar suplementos, especialmente si estás tomando medicamentos o tienes otras condiciones de salud. 12. En resumen, una dieta saludable y equilibrada que incluya estos 7 superalimentos, junto con un estilo de vida activo y un peso adecuado, puede ayudarte a proteger tus articulaciones y mejorar tu bienestar general. No esperes más, empieza a cuidar tus articulaciones hoy mismo. Recuerda suscribirte a nuestro canal Compendio de Salud para más consejos y trucos de salud. Hasta la próxima.